Ay, siempre estoy valiendo ¿Por qué? Estoy seleccionando cosas nuevas Tú te vas a comprar hasta internet ¿Eh? Tú te vas a comprar hasta internet No tomo un carro, pero va a tener mal Hola, preciosos, ¿cómo están? Siento Hay mucha luz Ay Jamila, ¿cómo estás? Gloria, Baeza, saludos Reina Saludos, saludos, preciosa Bella Tapatía, ¿cómo estás? Guillermina Vázquez, hola Ay, de Yolanda, buenos días Ryan, saludos Qué lindos ¿Qué estás ahí solo? Ay, hasta el 11 Hay que hacer con el dedo, pero pues abierto No, en el 11, vamos seguro Sale ¿Son dorados? Hay dorados y plateado Ah, no hay Espérate, no No, pues opción, niña michel fernando brasil socorro buenos días ciudadan juárez saludos miriam mis años saludos de los grandes cancelaron el once enseguida en los dorados en los plateados en los negros ya no hay tan de pinga ya costa 261 261 que marcas son 254 y los están 950 caros Gaelas para mujer no se que me diga Gaelas García Rocio Linares Tamaulipas saludos Manuela Carrasco buenos días mi amor Matt no se que dices precioso Susana Lucena saludos saludos Deborah Navarro saludos Rosy Escobar como estamos preciosa Noemi hola hola Cordula Hensel gracias por las estrellas Good morning Albert Albertico mi amor igualmente precioso que tengas un día espectacular porque va a ser un día espectacular yo es un día de huevo porque no voy a hacer nada bueno si tengo que levantarme temprano voy a comprar el desmaquillante si porque ya viene viernes y ya Larry Martínez saludo mi amor como estas el pelo suelto yo tenía rato de no soltarme el pelo en un en vivo en la casa me lo suelto pero como lo acabo de lavar quería darle respiración y no precisamente de boca a boca andamos en cholas cholas desesperadas bendiciones Albertico Fernanda Crespi Mar de Plata saludos Silvia Adelina Venezuela Isabel ya estoy mejor estoy mejor amor ya este como que me tomé el café el té y el té me relajó un montón me relajó un montón el té quiero que se enteren quería así como que no dormir porque no tenía sueño pero quería estar más echado viendo la televisión sin hacer nada y pues fue lo que hice fue lo que hice nada más echarme ahí Joana Fuentes ¿tú crees preciosa? Elizabeth si mi amor Elizabeth ya ya mil veces mejor mi amor mi libro ya salió mi amor mi libro ya lo puedes comprar en Amazon mi libro ya lo puedes comprar en Amazon preciosa ahí sale mi libro ahora que compro todo en Amazon pero vamos a ver ¿con que a pocas por la vaca sale no? no para los macarillas salió dice que sale mi libro ¿qué pasó? no, nada más amor no no aquí sale mi libro mira en Amazon si ves ahí sale mi libro mira en Amazon mi amor cuando vamos a caer de la realidad a la fantasía ahí está ya está listo el libro ya tiene rato que está listo el libro yo le pido a estar 35 para que el plan entre en gratis no 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 entre en gratis comprar más cosas pero 35 pues hombre no yo pago 10 no pero el libro no 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 yo le pido a comprar yo no voy a comprar estoy hablando 20 dólares cuesta 20 está en inglés y en español en los dos inglés y español está el libro sí edición en español y también está en inglés lo vas a comprar en inglés ¿estás bien, güey, amor? ¿por qué tengo que hacer una ciudad? Turquía en Estamble saludos Catarina buen día Brasil Roxana, sí hoy no hice nada la verdad aparte que no me sentía muy bien por lo de la gripa pero el té me ayudó bastante si me equivoco voy a llegar a tomar otro té para relajarme Cecilia Chacún gracias, mi amor besotes Adelita González saludos Nicaragua Catarina Farías Brasil Sandra Martínez saludos saludos hasta México Rosy sí lo voy a disfrutar mi descanso sí Nicaragua Adelita González el té hoy bonito fíjate que el té tiene manzanilla miel y vainilla creo que tiene tenía tres cosas y aparte yo le eché más miel el cabello el cabello sí ya está largo como está bien chinito ahorita el cabello se ve un poquito más corto porque me puse un producto para que para el pelo rizo Helen oh my god buen día preciosa gracias por las estrellas tú siempre me mandas muchas estrellas ¿por qué preciosa? gracias ¿verdad? pero pero se ve que tú se apoyas a la comunidad tú se apoyas al maricón no todos me apoyan todos me apoyan la verdad Cris feliz saludos mi amor besitos pero verdad porque siempre me mandan las mismas estrellas a mí sí me dice que me quieres comprar el cuerpo ¿verdad Helen? ¿verdad que sí? estoy casado preciosa María ¿tuviste una exigna? oh esta argentina bendiciones mi amor no tengo jengibre Gaby Quintana sí estamos en vivo ahorita preciosa sí ando despelocado hoy despeinado pero peinado ¿sabes cómo? Gaby Quintana saludos Noelia González saludos hasta San Antonio Nayi bendiciones por ser también parezco artista de rock ahora ¿por qué? Fernanda Fernanda Cuevas saludos mi amor que está de esperanza saludos Norma yo sé que ustedes me apoyan yo sé pero ya sabes que yo tengo los hijos bien suelto y digo cualquier pendejada que se me acomoda I have fun in Vegas Noelia why oh my god I'm going to block you right now el Dalí está aquí en Las Vegas el Dalí está aquí en Las Vegas pero hoy no quise salir yo porque no me sentía bien Argentina saludos Guayaquil Ecuador mire ay qué bonito Guayaquil que tú dices la boca este perro ¿qué quieres? pero no será el mismo no sé pero mira no vamos a nadie doy la boca y con el que trabaja en Moro como la va a hacer ¿quieren Tabasco? son unas que les gane ¿tabasco por favor? ¿tabasco? eres de muy feitos modos de preciosa así no se puede se me fue el nombre ¿no? ¿tú te grabas? no nadie me llamó ni nada ya me va a divorciar porque está bien ¿de quién te va a divorciar? de Dani el Dani me va a divorciar ¿de quién te va a divorciar? el Dani me va a divorciar ¿de quién? pues del Dani porque se va a joder el video por esto ay no ya se va a joder si ni me acordaba de esto ya va limpito pues eso ¿tienes algo más? no sería todo gracias ¿por qué sale? espérame ¿por qué sale la música? ¿por qué sale la música? si no me lo he puesto a play están locos estos audífonos voy a comer este un omelette mi amor un omelette Laura saludos hasta España Erika de la Rosa gracias por las estrellas preciosa tomate un omelette de Starbucks se llama medicina oh yo si lo tomaba antes el medicina en la caja tengo un chingo de test un chingo de test arena arena brisa ay mi amor gracias ay no entiendo ya no ya no escucha la música es que es por el audífono preciosos pero ya 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 fue la mitad del video ya me lo va a cagar youtube y facebook a lo mejor no me lo paga es el pedo de esto jorgelina ay me molvesos me molveso al contrario gracias la verdad que hemos ido a varios lugares en desayunar pero siento que en Dennis está mejor el desayuno ay de y en el saludo mi amor besitos crorax la mitad delgado bendiciones mi amor ay está bien rico o o o o o o o o o Demasiado Se les antojó, ¿verdad? Yo sé que sí Ay, qué trascala Tú salúdala Liliana Álvarez Gracias, mi amor Por las estrellas Cari Yo soy Javier, que saludos Que tengas un día espectacular Que tengamos que ir a la tienda Comprar un chupa-chupa Ya voy a ir a la tienda Comprar un chupa-chupa Ay Patricia, gracias, mi amor Isabel Luis, igualmente para ti, mi amor San Francisco de Campeche María Rodríguez, saludos ¿Por qué no engordo? No sé, mi amor No sé por qué no engordo No sé Entiendo por qué no engordo Rosalicia Rodríguez, saludos, mi amor Un omelette con hash browns Con un poco de whisky Con un poco de whisky Cállate Rosemary James Oh, my God Thank you so much Do you speak Spanish? Do you understand a little? A little Ay, no Mariela Manchilla Saludos, mi amor Muchas estrellas preciosa Alejandra, ¿te sientes levantándote? Nosotros apenas vamos a dormir Ahorita un ratito en la casa Por cierto, la serie que me recomendaron Está muy buena, ¿eh? Chifita Lázaro Sakapo, Michoacán Saludos Kapon Japan Pain No me parece que levantes falsos, no me parece que levantes falsos, ¿cuál es tu testimonio? ¿De que tú eres dulce, dices? Yo sí Corena Saric, Italia Blanca Mirella Ay, mi amor, gracias, gracias Bueno, el Dani es muy guapo, muy guapo el Dani Es mi hermana la malcriada ¿Qué? Ah Prie Prie, good morning no nos estoy comiendo años ahora do you think so I try to speak English I try every day my English is not that good Daisy Medellín, Colombia Silvia Rodríguez Valladolid de España, saludos mi amor Adriana García igualmente este chilito me me hace como que I work with a lot a lot of people that speak English so I never went to the school either but I you know I try I try hard every day Vandarruz, Philadelphia Saludos se va picocito ¿qué? ah pues ya que tal el descompleño ¿verdad? espérame se lo utiliza mucho para los compañeros ¿qun задía? ¿Quién tiene mi nombre de WhatsApp? ¿La canción que subiste esa WhatsApp? ¿La última? Uh-huh ¿Esa es la perrita? ¿Esa es la perrita? Uh-huh ¿Tú dices que quieres hacer eso? Mira que solo el papá me dice que quiero dar la ventana Bueno, no, 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 ahí arriba Para lo que me dices Va a haber señales Vamos a checaros unos hot cakes Bueno, uno Lo bendito Las reglas son las 10.40 Saludos, preciosa Norma, corona, ay, mi amor, un besote, de verdad Ay, qué gusto me voy a escuchar esto Sí, mi amor, nunca hay edad para, para este, para no hacerlo Delfina, saludos, mi amor, cómo estamos? Estamos en esta madrugada O en esta mañana Fernanda Pinto Thank you so much, sweetie Sí Y es mi cuerpo, ah Creo que es como, con morfeo, amor Sí Oíste que el hombre le preguntó a la niña, ¿quién es? Pero ¿cuál es esa niña? Dios No lo vi No, ¿viste? Sí Sí Gracias Gracias ¿Ese nombre cómo? Y dice, sí, papá Dios ¿Pues qué? No lo vi No lo vi No lo vi Acabo de ver un video donde ¿Te acuerdas de la mujer donde dice que Mamá, ayúdame con el inglés, con el tener inglés? Pero sacaron otro Dice que la mamá le enseñó todo La mamá le enseñó esto, la mamá le enseñó el otro Cuando la mamá le dice, si no te bajas te voy a pegar Si no le vienes tu cuarto, le voy a dar los juguetes a los niños que, que no tiene nada No lo explica, pero está bien padre, está bien cagadísimo el video ¿Quieres hablar? Ya le vas a dejar gracias mi amor Marquez Nora Monterrey Isla Díaz Muy bien Te comete a hacer la manicura Yasmina Saludos Yadea Sarazar Saludos, saludos Roxana Paraguay Amor que acabaste Acabaste con Todos Bárbara Saludos Mi amor Saludos Esta vez que fui a ver los panes Para comer porque me dio hambre Hace rato Y ya estaban vencidos Tres hectáreas de pito Corina Do you travel Yeah Where Like Work Or for vacations I do both I travel I travel because I love to travel And I travel to work And I travel to work Yudita Yudita Saludos Mi amor Rosa Valdés Saludos Mi amor Estás sentada por las caras Que la puedo Javier Ay Ay Verga Le pongo Mermelada ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Algo Ya Ya Yopal Colombia Saludos Mi amor Estefanía Rivera Saludos Norma M Saludos Saludos Catrina Morales Perdóname la vida Perdóname la vida Perdóname la vida Ay Dios Mío Ay Precioso Ya comemos Bendito sea Dios Ya desayunamos Así es que ahora Nos toca irnos a dormir Porque ahora sí Ya tengo sueño Tomas un ratito Para que se baje la comida Y este Y a dormir a gusto Así es que Le voy a dar las gracias Por estar aquí conmigo Este A mis desvelados Adriana ¿Viste el video? Hoy sí Bueno le mando miles de besos Miles de saludos Dios me los bendiga Tengan un día espectacular Mirele Merchan Ay mi amor Besos No te había visto Preciosa Qué bueno que insistes Insiste 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 Miles de besos Miles de bendiciones Yo los veo Más tarde Si yo me da licencia Cuando me despierten Para seguir el desmadre Para ir a comer Para ver qué hacemos Y Bendiciones Ok Se lo lavan Cochinotes ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! No me no lavan